¡Ey! ¿Qué pasa, mafakas? Bueno, pues estoy aquí con mi hermana, que ha venido unos días a visitarme. Bueno, algunos ya la conocéis de los vines que hemos hecho juntos, donde está ahí un poco rebelde. ¡Den, espera! ¿Qué? Has perdido el tren. ¡Inventa! ¡Me cago! Aquí tiene el café. ¡Pra! ¡Te pedí un café con azúcar, no un café con retraso mental! Pórtate bien, ¿eh, Sofía? Claro, mamá, te quiero. Y tú ten cuidado. ¿Qué puede pasar? Bienvenida en infierno, hijo de... Y para los que no la conozcan, pues aquí está. Es mi hermanita pequeña. ¿Qué vamos a hacer hoy, Sofía? Pues vamos a grabar un vídeo de hermanos. Efectivamente, vamos a hacer el tag del hermano. ¿Estás preparada? Sí. ¡Pues empecemos! Bueno, pues primera pregunta. ¿Cuál es su cumpleaños? Empiezas tú, Sofía. ¿Cuál es mi cumpleaños? El... El 26 de octubre. ¿Seguro? ¿Te quedas con el 26? Sí. No, es el 27. No, es... No pasa nada. Vale, yo creo que es el 18 de... Julio. Sí. ¡Vamos! Vale, siguiente pregunta. ¿Comida favorita? Pollo en salsa, patatas y... Es correcto, es correcto, es pollo en salsa. El que hace la mami. Sí, sí. Está riquísimo. Sí. Sí. Vale, yo creo que tu comida favorita... Realmente no sé cuál es tu comida favorita, pero me la voy a jugar, ¿vale? Yo creo que son... Espaguetis. No, la sopa. ¡La sopa! ¿La sopa de verdad? Sí. Bueno, no pasa nada. Siguiente pregunta. ¿Color favorito? El azul. A ver, piensa un poco. Piensa de cuál es mi color favorito. Venga, te doy una pista. Mira mi pelo. El rojo. Sí. ¿Tu color favorito? El rosa. Sí. Es que siempre vistes de rosa. Pero porque te obliga a la mami o porque te gusta realmente esta rosa. Me gusta. ¿Qué piensas de la mami? Ay, de la mami. Las verduritas siempre. ¿Te obliga a comer verdura la mami? Y ahora le acaba de decir un platito de frutita, ¿verdad? Sí. Es muy pesada la mami con la comida, ¿verdad? Qué pesada que es la mami. Vale, sigamos. ¿Película favorita? A ver, bueno, respondete. Esta es muy difícil. ¿Películas de hombre? ¿Películas de hombre? Bueno, te la doy por valida porque es muy difícil que conozcas mi. Película favorita porque no creo que la hayas visto. Yo creo que tu película favorita es Rapunzel. Efectivamente. ¿Sabes por qué no sé? Porque cuando eras más pequeñita la ponías a todas horas. ¿Ah, sí? La ponías siempre. Desde que te regalaron el DVD, la ponías siempre a todas horas. Si te sabes los diálogos de memoria. Sí. Y todas las canciones y todo. No, las canciones no. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes con tu hermano? Este mismo día. ¿Este mismo día? Qué bonito. El mejor recuerdo que tengo contigo, Sofía, es cuando naciste. ¿Sabes que yo estaba en Los Ángeles? Estaba afuera. Y la mami dio a luz cuando yo estaba en Los Ángeles. Y quedaban, no sé si dos, tres días para que yo llegara de Los Ángeles. Y en el momento que fui, que volví a Barcelona, fui rápidamente al hospital. Y ahí estabas tú. Ahí estabas tú, pasando frío. Sí. Describe a tu hermano o hermana con tres palabras. Bueno, en esta empiezo yo porque mi hermana está un poco nerviosa y no entiende esta pregunta, ¿vale? Mi hermana es loca, divertida y talentosa. Mi hermano es muy amable con la gente, como de hecho. Mi hermano es el mejor para mí del mundo. Y mi hermano... Pues la quiero mucho. Pero eso no es una palabra. Yo también te quiero, por cierto. Porque tienes que decir una palabra. Que eres muy especial. Pero es que ¿cómo no va a ser la mejor hermana del mundo si es que...? ¡Siguiente! Mayor defecto. Sabes lo que es el defecto, ¿no? Lo más malo que tiene el tete. Oh, pues no lo sé. Nada. Vaya, en esta coincidimos. Sí. La última pregunta ya, ¿vale? Y es ¿qué me dirías ahora si no me fueras a ver más? Me quedaría sin palabras. Es de... Chaya 8 y menos. Qué bonito. Vale, yo lo que te diría, Sofía, si no te he volvido a ver, es que hagas siempre lo que te gusta. Por ejemplo, mi hermana ahora está haciendo teatro y está ahí haciendo bailes y tal. Y si realmente eso te gusta, Sofía, y lo digo para todos vosotros, si hay algo que realmente os gusta, tenéis que luchar por ello. Y te diría eso, que no te rindas nunca, Sofía. Gracias. Y que luches siempre. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Es un vídeo cortito, pero bueno, me hacía ilusión hacer un vídeo con mi hermana, ¿vale? Que no fuese en plan, pues, un vine donde acaba gritando o acaba dando una hostia. Me hacía ilusión hacer el tag del hermano. Nada, ¿quieres decir algo? Ah, pues, a mí me hacía mucha ilusión hacer el vídeo. Dile algo a la gente que te sigue. Pues, muchas gracias por seguirme. Si os ha gustado el vídeo, ¡pum, like! Pues ya sabéis, chicos, dejad abajo en comentarios si queréis que haga más vídeos con mi hermana. Y nada, nos vemos el miércoles con uno nuevo. En fin, chicos, un beso, ¿no o qué? ¡Suscríbete al canal!